¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues estamos aquí porque voy a hacer el vídeo de estiramientos. Ya os había dejado un vídeo sencillo de tonificación de brazos y de pierna y algún ejercicio de abdominal. Os había dejado otro con calentamientos y con algún ejercicio de hombro que me faltó en el otro vídeo. Y luego para que acopleis a esos dos vídeos, os dejaré esos dos vídeos enlazados, pero ahora voy a grabar un vídeo de estiramientos. Para que veáis que los estiramientos son muy importantes de hacerlos después del ejercicio, pero que también se pueden hacer en cualquier momento, en cualquier lugar y con cualquier ropa. Como veis, no hace falta tampoco llevar ropa deportiva ni tener que haber estirado. O sea, si hacéis ejercicio, desde luego que hay que estirar, pero que podéis estirar en cualquier momento que os encontréis un poco cargados o que os duela la espalda o las piernas o lo que sea, sin necesidad de haber hecho ejercicio, como veis, en cualquier sitio, con cualquier indumentaria. Y bueno, pues como os digo, en cualquier lugar. Yo ahora mismo estoy aquí y voy a acercarme luego porque a mí me gusta mucho estirar la espalda y los brazos, sobre todo colgándome. Creo que son unos estiramientos bastante efectivos. Y bueno, pero que lo podéis hacer en cualquier sitio, en el gimnasio, en casa. Si no tenéis donde colgaros, pues aplicáis estos ejercicios sin necesidad de aplicar el que voy a hacer colgándome. Y bueno, como os digo, en cualquier momento y en cualquier situación. Y no sé, si por ejemplo tenéis que hacer un viaje largo en avión o lo que sea, hasta en un avión, si es un viaje largo, luego si no estiráis, las piernas os van a hinchar y bueno, vais a encontraros fatal después de un montón de horas de vuelo. Y en el pasillo del avión, ya os digo, en cualquier momento, en una cola que tengáis que esperar, no sé, para cola del súper, para cola de comprar algo, pues podéis aplicar algún ejercicio de estiramientos así sencillitos y para que veáis, pues eso, que se pueden hacer en cualquier momento y en cualquier situación. Y nada, vamos a pasar a hacer los estiramientos. Lo voy a grabar todo seguido, pondré voz en off, por si acaso no entendéis algo o lo que sea, pero bueno, si cualquier duda me preguntáis abajo. Y sobre todo, lo que tenéis que hacer es adaptarlos un poco a vuestra flexibilidad. No hace falta llegar a tocarse los pies, ni bajar a tocar con la palma, o sea, hasta donde vosotros lleguéis, pero aguantando unos segundos, entre 10 y 15 segundos cada ejercicio y sin que os duela, sobre todo. O sea, los estiramientos está claro que tiran, que molestan un poco, pero no tienen que llegar a doler, por supuesto. Y nada más, que espero que os guste el vídeo y vamos a ir. Bueno, que antes de continuar se me ha olvidado decir una cosa muy importante. Yo me voy a ayudar de una barra de madera, de un palo. Es bastante importante para no perder el equilibrio, sobre todo al principio vais a tender a perder el equilibrio, pero eso, agarraros de cualquier cosa que tengáis a mano, o un banco, o lo que sea. Y otra cosa muy importante, no rebotar. O sea, eso es importantísimo, no rebotar, no hacer esto. O sea, vosotros si llegáis hasta aquí, llegáis hasta ahí, pero no paséis de ahí si es que no queréis pasar, o si podéis, pues tocar, pero sin rebotar. Eso es muy importante. Y nada, vamos a continuar. Bueno, vamos a empezar enseñando un poco el paisaje, pero bueno, está bonito ese atardecer y esas vaquitas ahí. Bueno, igual os apetece verlo. En fin, el cámara, ya sabéis. Bueno, vamos a empezar estirando. Ya sabéis que en el otro, en este voy a hacer más estiramientos de pie, y luego habrá un segundo vídeo que haré estiramientos más sentado o tumbado. Bueno, como veis, empezamos estirando pierna. Ejercicios sencillitos. Seguimos otra vez con la pierna. Ya os digo, ejercicios sencillos, sencillos. Procurad echar el peso en la pierna que estáis estirando. Como os diré en el siguiente vídeo, yo lo estoy haciendo rápido porque no quiero que se haga eterno. Es solamente para mostraros cómo hacerlo. Pero bueno, procurad aguantar más los ejercicios. Cada ejercicio aguantar entre 15 y 20 segundos y alguno incluso si podéis aguantar un poco más y tenéis tiempo, pues mejor que mejor. Y iréis llegando cada vez más, en este caso no, pero en los que son de estirar, de llegar a tocar pies y todo eso, pues como este, hacerlo poco a poco. Si el primer día no llegáis hasta abajo, que es lo normal, pues esperar un poco. Podéis ayudaros, como veis, me agarro yo a los tobillos y forzáis un poco hacia adentro para hacer el estiramiento un poco más intenso. Pero bueno, eso como os digo, con la práctica. Bueno, él no está grabando mi chico, no es que quiera enseñar el pompis mío, pero estaba enseñándoos la zona que estaba estirando en ese momento. Bueno, como os digo, mira, este es tan sencillo como estirar una pierna y la otra dejarla un poco flexionada. Mantener el estiramiento, procurar poner el peso en la zona donde está estirando y siempre hacerlo con ambas piernas, en este caso son piernas, pues en ambas piernas, en ambos brazos o lo que sea. No os olvidéis nunca de ninguna zona. Bueno, este es tan sencillo como eso, apoyar todo nuestro peso en una pierna. Como os digo, siempre procurad no pasar la rodilla delante del pie, ni para hacer ejercicios, ni para estiramientos, ni para calentamientos. Y muy importante, no rebotar nunca. Como veis, ahí se llega hasta ahí, si llegáis más arriba, más arriba, si llegáis más abajo, más abajo. Cuando llegáis hasta abajo del todo, por ejemplo, con las manos, luego podéis iros hacia atrás. Bueno, ahora ya pasamos a estirar brazos. Me gusta mucho tener una barra en la que colgarme. A mí para estirar brazos, espalda y abdominales, me encanta. Es la mejor manera que creo que hay de estirar, por lo menos para mi parecer. Y si estáis en casa y no tenéis donde colgaros en el lintel de una puerta o de una escalera o lo que sea, pero ya veis, yo ahí he encontrado ese sitio, que son como una especie de porterías, y ahí estoy estirando brazo y me colgaré luego y todo. O sea, para que veáis que no hace falta estar en el gimnasio. Desde luego en el gimnasio tenemos muchas más cosas a nuestro alcance para hacer ejercicios y para hacer estiramientos y calentamientos, pero bueno, que si no tenéis tiempo, ya veis que en cualquier sitio, un tronco o lo que sea, ya lo de colgarse es un poco más complicado, pero bueno, ahora estamos estirando tríceps, ese es un buen estiramiento para los tríceps. Procurad siempre que estéis haciendo estas cosas de pie y eso, estirad también espalda, procurad meter tripa y así estáis también estirando espalda sin querer, siempre mantener postura derecha. Estiramos un poco más brazos, muñecas. Ahí también estamos estirando un poco espalda. Y aprovechar, yo voy a aprovechar que me cuelgo para estirarme y para también haceros un ejercicio de abdominales inferiores que a mí me gusta mucho hacer colgada. Ya os digo, me encanta colgarme de los sitios, no sé por qué, pero no sé, yo siento como que hago un estiramiento bastante completo porque ahí sin querer, encima, procurad hacer fuerza con las piernas y es que yo ahí estoy estirando desde muñeca, codo, hombro, brazo, espalda, abdominal, todo. Cuando estáis colgados e intentar, ya os digo, estirar de vuestras piernas hacia abajo y hacéis un estiramiento súper completo. Y ahora, como os digo, voy a aprovechar a hacer unas abdominales inferiores que a mí me gusta mucho hacerlas de este modo. Sé que el vídeo es de estiramientos, pero bueno, aprovecho porque igual otro día os hago algo concreto de abdominales y no tengo donde colgarme, así que eso lo podéis hacer tres repeticiones. Yo he hecho para que veáis. Hacéis tres repeticiones de unos ocho ejercicios y suficiente. O no os olvidéis también de estirar cuello. Importantísimo el cuello. Y de la que estáis estirando, veis que estoy tirando del cuello y estoy estirando la otra mano, pues la otra mano procurad también estirar. Y así de la que estiráis cuello, estiráis hombro y estiráis también brazo. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que os haya gustado. Un beso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!